¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un vídeo más. Otra vez estoy de noche aquí en la casa sola con Figuero Figuero y se salió porque ya ven como estuvo en el vídeo pasado todo loco de que quería entrar, quería salir y así. Es un deporte extremo estar hablando de estos temas de terror a estas horas de la noche sola en esta casa. Chuck y yo ya no lo toleramos, ya es demasiado, pero aquí estamos de nuevo porque hoy sí se me hizo tarde para venir a grabar. Mis planes eran grabar en la mañana, a las 7 de la mañana, pero no se pudo. Así que el día de hoy les traigo un tema muy interesante. Son 1, 2, 3, 4, 5, bueno, 6 vídeos. El último no le tengo mucha fe, pero bueno, 6 vídeos extraños que me he topado por las redes. No todos tienen como mucho trasfondo, ya saben, a veces nada más son como que los vídeos de un momento que alguien graba y eso es todo. Pero algunos de ellos sí tienen un tema como donde puedo sacar un poco más de información y traerles algún vídeo más completo. Entonces, si quieren alguno, díganmelo en los comentarios y pues yo se los estoy investigando. Digo, si es que tienen, si no, pues no. Si no, así se quedan nada más. Pero bueno, entonces yo se los quiero traer aquí. Recuerden que si son algunos en inglés yo se los traduzco para que todos le podamos entender. Entonces, por eso no se preocupen. Se me ocurrió una idea bastante rara de la cual a lo mejor me voy a arrepentir, pero pensé en que tal vez me podría quedar a dormir aquí un día. Hace mucho que no me quedo. Y les grabaría en la noche como qué tanto se escucha porque son demasiados ruidos. No sé ustedes qué opinen, díganmelo en los comentarios. Pero bueno, ya no hablo más. Recuerden suscribirse y aquí, pues ya aparecieron mis redes sociales. Me pueden seguir por ahí, subo vídeos cortitos en Facebook y en TikTok. TikTok y en Instagram, pues las historias y demás. Así que bueno, ¿qué les parece si comenzamos con el primer video? Porque está bien padre, así que adelante. Vamos a poner un poco de contexto. Yo sé que luego me dicen de que hablo mucho antes de enseñar, pero necesito darles el contexto primero. Ustedes saben que últimamente a mí me están gustando mucho los temas de criptozoología. ¿Qué es? Es de criaturas raras, así. Todas las criaturas raras que haya, todas están en criptozoología. Entonces, el Skinwalker es una de ellas, una de estas criaturas. Recuerden que los Skinwalkers y los Nahuales que conocemos nosotros acá en Latinoamérica no son lo mismo. Definitivamente no son lo mismo. Los Skinwalkers son más agresivos y son diferentes. O sea, son unos brujos dañinos. Así lo describen, que pueden transformarse en animales, poseer y también convertirse. Cuando los Nahuales solamente se convierten, no tienen la capacidad de poseer a otro animal, mucho menos a una persona. Y los Skinwalkers también tienen la capacidad de que, además de poder manipular los animales, transformarse en animal o poseer algún animal, también pueden hacerlo con las personas, ¿ok? Entonces, bueno, este es el primero que les voy a traer. Les voy a poner los subtítulos, qué es lo que dice. Y vamos adelante. Entonces, ustedes ya lo vieron. El perro ya está adentro. Entonces, si se fijan, el perro que está afuera está muy desesperado para entrar muy, muy desesperado y le brilla mucho los ojos. Es como, está un poco prohibido hablar sobre los Skinwalkers. Igual sobre los Nahuales se cree que si hablas de ellos como que los atraes. Entonces, bueno, vamos con el segundo video. Recuerdan que hace un tiempo yo les había platicado sobre los Montes Apalaches, que es un lugar con extrema actividad paranormal, un montón de cosas. Hasta tienen reglas específicas sobre los Montes Apalaches. Bueno, este es un video más al montón, porque hay un montón sobre algunas criaturas que se ven por ahí. Así que, adelante. De verdad, yo creo que podría ser un podcast de tres horas hablando de puras cosas que pasan en los Montes Apalaches. De verdad es que está potente ahí. Pero vamos con el tercero. Este es otro tipo de Skinwalker. La forma, o sea, si tú puedes ver un Skinwalker sin transformarse en nada, se supone que son hombres que van sin ropa. Bueno, pueden ser hombres o mujeres, pero van así totalmente desnudos, sin ropa. Pero generalmente se ponen como una piel de animal encima y andan solos. Porque para conseguir ese tipo de poder, dice que tienen que desvivir a toda su familia y hacer cierto tipo de cosas así muy gachas. Entonces, les digo, son brujos malos, pues. Así simplemente. Entonces, vamos a ver este tercer video. ¿Cómo les digo? Es que la criptozoología es padrísima. A mí me gusta muchísimo. Pero bueno, vámonos con el cuarto. Este cuarto, me parece que ya había subido un video en otra recopilación. Esta persona vive en un departamento muy, muy antiguo. O sea, de verdad, antiguísimo. Y dice que no es en vano porque vamos a ver qué es lo que ocurre ahí. Yo realmente no creo que voy a ser capaz de hacer este tipo de cosas. Listen to me. Listen to that. Jesus. I mean, this is my whole closet right here. This is my kitchen. And here we go with this shit again. I'm just going to wait and see how long it goes. It's never nuts. We've got to stop. Okay, that works. Okay, so it seems to be wanting to happen now more in the afternoon. Just to prove that there's nothing there. Jesus Christ. This is the cord in question, the coax cable, and it's, you can see here, it goes directly from here down to my Wi-Fi. So, I could, I guess, open it like this. But, one, I would probably be in the way of the camera here since I'm standing here. But, um, let's try and test this. Here's the door latched all the way shut. I mean, I'm pulling on that pretty hard and it doesn't come out. But if I were to do this and open it, that just kind of pulls the Wi-Fi back. So, I mean, if this cord was the thing that was pulling it. Three. 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 You gotta be fucking kidding me. Imagínense ya cuánto tiempo tiene estas viviendas. Cuánta energía ya guardaron. Cuántas personas pasaron por ahí. A lo mejor cuántas personas murieron ahí. Creo que es un poco lógico. Pero, vámonos con el número cinco. Porque me parece que este ocurrió en México. Veamos qué criatura hay. Sinceramente, bueno, vamos a verlo primero. Adelante. Va de camino a casa con mi novia cuando de repente. La persona que grabó esto comenta que sinceramente le dio mucho miedo. Ni siquiera se quiso acercar o quedarse a ver más tiempo que era lo que estaba ahí. Yo al principio pensé que era como una persona agachada. Como ya salen atándose los zapatos a los agujetas o algo así. Pero, no, no se ve como que brazos así. Simplemente se ve como este monstruo que les voy a poner de Monster Sink. Así se me figura. Pero no sé ustedes cómo vean. Díganmelo en los comentarios. Y bueno, este último se los quiero enseñar porque hay muchos fantasmitas que les gustan estos temas de criaturas del bosque. Como seres elementales y todo esto. Les digo, yo no le tengo mucha fe porque para mí es otra cosa. Pero se los voy a mostrar. Así que vamos adelante con este sexto video que va a ser como un extra. A little moss gnome, right there. There he is. He's like hanging on to the branch. Oh my God, did it just move? It just moved its head, looked at me, didn't it? Oh my gosh. There's its face right there. Look at his face. La persona dice que es un gnomo. Obviamente lo está viendo entonces el gnomo se va a quedar como, ya saben, tieso. Pero que sí es un gnomo. Yo leí en los comentarios que ponían ahí que muchas personas hacen ese tipo de esculturas. Sinceramente yo nunca había visto nada de esto. O que es un nido de pájaro. Pero he visto nidos de pájaros como, así como, como si fuera un cono y así. Pero así tanto como una persona así colgándose de un árbol. No sé. Pero ustedes qué opinan sobre este otro video. Y bueno fantasmitas, estos fueron los seis videos que les traje el día de hoy. Díganme cuál es el que más les gustó. A mí les digo estos temas de los skinwalkers y de demás criaturas a mí me fascinan. Últimamente he estado hablando mucho de ellos. Sobre todo en las aplicaciones de videos cortos en TikTok o en Facebook. Y a muchas personas les han gustado. Realmente es que han tenido muchísimo alcance esos videos. Pero acá en YouTube hablo pues de más cosas, ¿saben? Es parte de los temas paranormales, ¿no? Las criaturas extrañas, lo que se ve de repente. Díganme ustedes en los comentarios cuál video les gustó más, cuál les intrigó más. Y pues ahí los estoy leyendo. Ya vieron que en el video del domingo les contesté muchísimos comentarios. Los quiero mucho. Nos estamos viendo al siguiente. Y piensan en lo que les dije al principio. Y también me lo cuentan en los comentarios. Les mando muchos besos. Nos vemos al siguiente. Los quiero mucho. Y bye. Chau.